Si usted es de los que estaba acostumbrado a utilizar el claxon de su unidad vehicular innecesariamente para llamar pasajeros, más vale que lo piense dos veces, pues ahora podría ser multado con 4.150 soles. ¿Cómo lo escucha? Esa es una de las modificaciones que la Municipalidad Provincial del Santa implementó hace un año para evitar la contaminación sonora que genera el parque automotor. El subgerente de Fiscalización Ambiental de la Municipalidad Provincial recuerda que hasta hace un año las multas por ruidos molestos apenas llegaban a los 39 soles con 50 céntimos, que equivalía al 1% de una unidad impositiva tributaria. Debido a ello, casi nadie respetaba las normas. Sí, hemos estado haciendo mediciones, haciendo diagnósticos, conversando con ellos, poniendo preventivas, puesto que la sanción es fuerte, pero ya a partir de la semana que viene se va a coordinar junto con la sugerencia de transporte de la vial para comenzar a poner las sanciones. Según el Decreto Supremo 085 del 2003, que fija los estándares de calidad ambiental para ruidos, en las zonas residenciales no se debe exceder los 60 decibeles, mientras que para las zonas comerciales el límite es de 70 decibeles durante el día. De allí que el funcionario lanza esta recomendación. No hay que hacer uso indiscriminado del claxon. Por un lado, el claxon solamente se utiliza cuando hay un riesgo, un peligro inminente. Cuando está en un semáforo, están parados, están utilizando el claxon. Eso va a traer una multa.